Con Honeywell descubrirás lo fácil que es automatizar tu casa o negocio con Total Connect. Monitorea vía internet hasta 6 cámaras, vigila tu hogar y cuida lo que más quieres desde cualquier lugar donde te encuentres. Total Connect es una poderosa herramienta de seguridad para tu hogar, que además de activar y desactivar tu alarma de manera remota, puedes automatizar tu casa y tener el control en tu celular o cualquier dispositivo móvil. Puedes controlar a distancia aparatos electrónicos, cerraduras, clima, luces, entre otras cosas, gracias a su compatibilidad con dispositivos y módulos de automatización Seaway. Recibe notificaciones de alarma directo en tu celular y visualiza lo que sucede por medio de las cámaras de seguridad. Imagina todo lo que puedes hacer y automatizar con este novedoso y avanzado sistema de Honeywell. Puedes activar y controlar el clima antes de tu llegada, para que tu casa te reciba con la temperatura ideal. Cuando no sea posible regresar a casa antes de que oscurezca, puedes encender las luces para simular que tu casa no está sola. Imagina que sales de tu casa y recuerdas que no activaste la alarma. Si no tuvieras Total Connect, tendrías que volver a casa para activarla o simplemente dejarla sin protección hasta que regrese. Pero recuerda que tienes un poderoso sistema de seguridad, que te dará la tranquilidad en todo momento y sin importar dónde te encuentres. Simplemente entras a la aplicación de Total Connect en tu celular y activas la alarma de manera remota y segura. Ninguna alarma te brindará la seguridad y tranquilidad que Total Connect te puede ofrecer a ti y a los que más quieres. Automatiza tu casa y vive más tranquilo y seguro con Total Connect de Honeywell. Automatiza tu casa y vive más tranquilo y seguro con Total Connect de Honeywell.